El tema del presidente Santos y el general Santoyo y el tema de las acusaciones de paramilitarismo en mi contra, que aquí hay un documento. Primer tema, San Andrés. El presidente indujo a la canciller a mentir. Ella dijo que yo estaba en desacuerdo con el actual gobierno, que porque el actual gobierno no había hecho lobby en la Haya, jamás he dicho eso. Le ruego leer mi documento que entregué a la Cámara de Representantes, cuando no me permitieron leerlo allí. Un documento histórico, oficioso, serio sobre San Andrés. En el numeral séptimo digo, ningún gobierno fue responsable. El responsable es el fallo de la Haya, un fallo inconsistente, injurídico, con un absurdo criterio de equidad. El presidente Santos y la canciller dicen que ellos ya no podían hacer nada cuando llegaron al gobierno. A ellos les tocó manejar las audiencias públicas, el periodo de audiencias públicas. Y el reglamento de la Corte en ninguna parte prohíbe que cambien la línea de defensa. Si a ellos les parecía mal la línea de defensa que traía nuestro gobierno, debieron cambiarla. Y he explicado muy claramente por qué para nuestro gobierno ya era tarde, improcedente retirar a Colombia del Pacto de Bogotá. Aquí lo que hay que hacer es, en favor de que el país se mantenga integrado a futuro, en favor de la integración con todos los compatriotas colombianos de San Andrés, es rechazar el fallo y no poner cortinas de humo. Claro. Señor presidente, el caso del general Santoyo, su exjefe de seguridad condenado en los Estados Unidos por la tenebrosa alianza con grupos paramilitares, ¿es una piedra definitivamente en el zapato de su relación con el presidente? Él ha dicho que usted inclusive quiso o pidió que se le nombrara en un alto cargo de la policía. ¿Es verdad? Él ha... esta mañana produje un comunicado muy respetuoso donde digo el general Óscar Naranjo y el caso del general Santoyo. Cuando el general Óscar Naranjo era comandante de la policía, siempre respeté sus decisiones en materia de movimientos de personal en la policía. Segundo, nunca intenté a través de comandantes de policía o de fuerzas militares hacer nombramientos que dejaran por fuera a los ministros de defensa, al ministro Santos o a los otros ministros. Tercero, cuando el Consejo de Estado decidió la suspensión provisional de la destitución del general Santoyo, que había ordenado la procuraduría y Santoyo regresó a la policía, a Santoyo se le promovió a general y a Santoyo lo nombré en la agregaduría militar de Italia. Entonces, pregunto, si yo hubiera propuesto en ese momento que lo nombraran en uno de esos cargos que dice el presidente Santos, pues la misma razón que supuestamente tendría el presidente Santos para haber objetado el nombramiento en ese cargo, él la debió expresar y debió objetar el ascenso de Santoyo a general y debió impedir que se le nombrara en la agregaduría. ¿Por qué no lo hizo? Yo vine a tener informaciones negativas sobre Santoyo cuando ya Santos no era ministro. En 2009, Santos se ha retirado del ministerio, aspira a la presidencia y me dice el comandante de la policía, que ya está Santoyo regresando a Italia, que se debe retirar de la policía, que hay la información de que un testigo lo está acusando ante un juez americano. Es la primera vez que tuve esa información. Y entonces pregunto, ¿a partir de ese momento lo podíamos proponer para algo? ¿Qué objeto tenía? Además, Santos ya no era ministro. Y si Santos en su momento, en el momento anterior, tuvo esa mala información que supuestamente él invocó para rechazar una propuesta de nombramiento que yo no hice, entonces, ¿por qué no invocó la misma razón para impedir que a Santoyo se le ascendiera general o que a Santoyo se le nombrara, como lo nombré, para la agregaduría policial de Italia? Bueno, expresidente, hablemos un poco del fondo de todo este tema, porque no es la primera vez que usted tiene un enfrentamiento con el presidente Juan Manuel Santos. Usted ayer llamó canalla al presidente Santos. ¿A usted no le parece un lenguaje exagerado, poco cortés con el jefe de Estado? La peor exageración, el peor insulto a la opinión pública es mentir. Por ejemplo, el presidente de ayer dijo que había encontrado, él habló de que quería una locomotora de la minería. Usted sabe cuánto avanzó en nuestro gobierno la inversión. Dijo que había encontrado eso en un total desorden. Es lo que ha hecho disparar la minería de alta tecnología, la legal, y dejar que el país sea inundado de minería ilegal con faro, aquirim y destrucción ambiental. Viene cuestionando las obras públicas de nuestro gobierno. Mire, verifican esto. En nuestro gobierno el crecimiento de las obras públicas fue de más del 8%. En los casi tres años del gobierno de Santos fue de apenas algo más del 2%. Ahí está el informe de seguridad del Ministerio de Defensa, para que se den cuenta ustedes cómo Santos trata de ocultar a un cifra del Ministerio de Defensa que muestran ese grave deterioro de la extorsión, por ejemplo, la seguridad, ese grave deterioro de la seguridad, por ejemplo, la extorsión que sufren muchos colombianos en casi todas las regiones de la patria. Sí, señor, pero expresidente, no me respondió. ¿Por eso le dijo usted canalla al presidente Juan Manuel Santos? Además, mire, todo esto de San Andrés es una cortina de humo del presidente Santos que no se atreve a rechazar el fallo por miedo a la FARC, porque los primeros que apoyaron el fallo fueron estos individuos terroristas de la FARC. Pero además aquí tengo un documento. Esta es una declaración de un coronel en retiro de la policía a la Fiscalía 16 Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Humanitario es el coronel Pedro Mahuel Benavides. Aquí dice, por ejemplo, que a él lo llamaron para que nos acusara mi hermano y a mí, este señor Meneses, un prófugo de la justicia, que nos ha venido acusando de paramilitarismo y que todo esto ha llevado a un congresista a hacer esas acusaciones contra nosotros. Aquí habla del asilo que les han ofrecido, del dinero que les han ofrecido. Y entonces esos narcotraficantes le dijeron a este coronel que da esta declaración que necesitaban hacerle daño a Uribe, que porque Uribe había sido muy duro contra el narcotráfico. Estoy revelando este documento que me lo han hecho llegar aquí a mi casa y si el doctor Jaime Granados lo va a entregar a todas las ramas del poder donde nos están investigando y yo se lo voy a hacer llegar a todos los medios de comunicación. Señor expresidente, por tercera vez se lo preguntamos con mucho respeto. ¿Era necesario a su exministro decirle canalla? Hombre, si él tuvo razones en contra del general Santoyo, tuvo tres años para expresarlas y se quedó callado y ahora sale con eso, tarde. Entonces cuando uno ve ese ánimo y entonces esa orquesta pone a la señora canciller también a hacerle acusaciones infundadas a nuestro gobierno. Pone a la señora canciller a decir que eso ya no podían defender a Colombia cuando ellos tuvieron las audiencias públicas. Y siga y siga. Y otra cosa dice un ministro y el otro. ¿Qué es eso? Eso lo resume el calificativo que anoche pronuncié, que anoche escribí frente al presidente Santos. Es decir que usted mantiene lo que dijo anoche sobre que el presidente canalla, le dijo así Santos Canalla. Quiero preguntarle por quizá, señor expresidente, el tono que ha tomado toda la discusión entre ustedes, exmandatario y mandatario. Dice el presidente Santos que él no inició esta pelea, que incluso ha estado dispuesto a mejorar estas relaciones porque le parece inconveniente para el país el enfrentamiento. ¿Por qué no intentar, en bien del país, mejorar las relaciones? Es que el tema no es un tema de relaciones, el tema es un tema de gobierno. Un gobierno que ha dejado de deteriorar la seguridad. Un gobierno que acabó el diálogo con el pueblo colombiano y lo sustituyó por el diálogo con el terrorismo. Yo no sé si el presidente Santos sería capaz de aceptar negociar con la FARC a los medios de comunicación. Yo no sé si el presidente Santos sería capaz de aceptar negociar con la FARC al sector financiero, así como acepta negociar al sector agropecuario. Ningún sector se puede negociar con el terrorismo. El presidente Santos era el más duro opositor a la dictadura chavista para ganar votos. Y ahora en el gobierno nos ha sorprendido. Aparece como el gran patrocinador de la dictadura chavista. Como aquel que legitimó a Chávez como promotor de la paz con unos terroristas que Chávez siempre ha protegido. Presidente Santos, para ganarse la presidencia, le pareció que nuestro gobierno era muy bueno. Y en la presidencia lo mejor que ha hecho es desacreditar a nuestro gobierno. Claro. Señor expresidente, pero en toda pelea, digamos, el que está en la parte contraria siempre será una mala persona. El presidente Santos ha dicho que él no inició esta pelea, que él ha querido o quiere mejorar las relaciones con usted. ¿Usted está dispuesto a hacer las paces con él? Este no es un tema de relaciones, es un tema de gobierno. El gobierno que eligió a Santos fue un gobierno austero. Y este ha sido un gobierno de rochón, un gobierno de auxilios parlamentarios, un gobierno de exceso de publicidad, un gobierno de viajes, un gobierno de comitivas, un gobierno de fiestas, un gobierno de roche en las cargas presidenciales. Colombia necesita gobiernos austeros. Nosotros no elegimos a Santos para el derroche. Nosotros elegimos a Santos para que le diera continuidad a un gobierno austero que había en Colombia. Hablemos de esos excesos y de lo que usted está planteando. ¿Cuáles? Citarnos algunos puntualmente es conveniente, señor expresidente. Por ejemplo, toda esa creación burocrática. Por ejemplo, los auxilios parlamentarios. En aras de la redistribución, le quitaron las regalías a las regiones, no le dieron nada en los dos años anteriores. Ahora les van a dar porque es un año electoral. Por ejemplo, el tema de la inversión en las cargas presidenciales, el derroche en las fiestas, el derroche en las comitivas, con dinero del Estado. Por ejemplo, es un gobierno que es muy pródigo para dialogar y para ofrecer la impunidad al terrorismo y un gobierno que le da la espalda al diálogo con la base popular de la nación. Nosotros no elegimos al gobierno del presidente Santos. Él nos ha sorprendido proponiendo lo que nunca propuso como candidato. Todo lo contrario de aquello con lo cual nos ilusionó. Ahora propone la impunidad del terrorismo. La paz con impunidad es como el dinero mal habido, no dura. Después las BACRIM, que son iguales a la FARC, van a exigir que les den el mismo tratamiento de impunidad y de elegibilidad política. Señor expresidente, ¿este es, o se podría llamar, el peor momento de su relación con el presidente Santos? El tema no es de relación personal. Yo no estoy acostumbrado a eso. El tema es de país. El tema es de un gobierno que se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y entonces para disculparse, agrede al gobierno anterior. Por ejemplo, el presidente Santos manipuló con el presidente de la Cámara para que no me dejaran hablar a mí en la plenaria de la Cámara después que me habían citado. Allí había un documento muy serio sobre San Andrés, fallo que debemos rechazar para preservar la Colombia integral, todos nuestros mares, nuestras islas, nuestros islotes, para preservarla primero en el espíritu de nuestros compatriotas. Si este gobierno acepta ese fallo, lo que hace es crear una gran inseguridad en los colombianos sanandresanos y en el resto de los colombianos sobre el futuro de la unidad integral de la patria. Ese documento está en albaruribeveles.com, en mi página de Internet, y es un documento que además no hace inculpaciones a gobiernos. Lo que he dicho sobre el gobierno de Santos es, el gobierno de Santos tuvo la oportunidad de dirigir la defensa en las audiencias públicas. Si encontró que el país estaba mal defendido, pudo cambiar esa línea de defensa. Pero ellos dicen que no pudieron hacer nada. Si hubieran querido, lo habrían podido hacer. El reglamento de la Corte lo permite. Y sobre aquello, levantar las actas de la Comisión Asesora, que se levanten. Pero además les pediría a ustedes preguntarle a quienes fueron cancilleres de los gobiernos que dirigí. Y a los excancilleres Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández de Soto, cuántas veces fueron en nombre de nuestro gobierno a consultarle a los expresidentes, a los jefes de los partidos políticos, a integrantes de la Comisión Asesora. No solamente en reuniones de la Comisión Asesora, sino que los visitaron en sus casas y en sus oficinas para consultar lo que veníamos haciendo sobre San Andrés.